mujer, era el tiempo de la guerra todavía, y cuando entrábamos a lugares, por ejemplo, donde habían guerrilleros o soldados muertos, todos los caballeros, reporteros, lo que querían era, como decimos todo el mundo, meterme la mano en el pantalón, y entonces lo que yo hacía, porque hice muy buena amistad con muchos compañeros, es que me hacían mi ruedita para poder entrar tranquila, porque usted sabe que el periodista siempre quiere la primera toma, quiere la primera entrevista, entonces lo que hacíamos era, menos a Roxana, a Roxana la vamos a meter entre el P, entonces eso ha sido como parte de mi vida, siempre me ha tocado, siempre me ha tocado el 90% hombres y yo de mujer, yo fui la, en aquel entonces las cámaras no eran así, sino que eran unas cámaras donde había una grabadora, yo fui grabadora también y cargaba mi cámara, el camarógrafo su cámara y yo mi grabadora, entonces ha sido como ir entendiendo que mis papás me educaron de una manera, soy mujer, me encanta ser mujer, me encantan mis vestidos, tengo corazón de mujer, tengo sentimientos de mujer. No, no, yo quiero ser mujer, yo no quiero ser hombre, a mí me encanta ser mujer, me encantan los detalles, los chocolates, las flores que me hagan la puerta, pero mi carácter da para decirle, si usted me está faltando el respeto, sea hombre, mujer, yo lo voy a parar a usted porque soy una persona y usted me tiene que respetar no por mi falda, sino que por la persona que soy. ¿Y cómo se maneja eso internamente, por ejemplo? De hecho el mismo círculo político debe haber, sobre todo en Guatemala. Ah, yo tengo muchos compañeros. Muy machistas. Mire, cuando dijeron que iba a ser la secretaria del partido, dijeron, ay no, es mujer, mis compañeros del partido. ¿Y cómo lo maneja usted? Pero es que, mire, esos eran unos círculos, pero el liderazgo trasciende la falda, o trasciende el pantalón. Cuando usted está viendo a alguien que trabaja fuerte, que tiene la capacidad de comunicarse, que de verdad da resultados, trasciende la falda del pantalón. Y entonces se van quedando como encerraditos unos cuantos que no pueden... Mire, aquí en la planta telefónica, los primeros meses no sabían ni cómo decirme, porque aquí siempre habían vicepresidentes. Entonces decían, buenas tardes, vicepresidente. Y aquí, cuando yo pedí una llamada en la planta telefónica, se quedaban. Bueno, buenas tardes, señora, licenciada. No sabían si decirme vicepresidenta, vicepresidente. No sabían. Hasta ahora, algunos empiezan a decirme vicepresidenta o vicepresidente. Pero para ellos era difícil que una voz femenina les dijera, ¿me puede sacar una llamada con el ministro tal? Con mucho gusto, licenciada. No sabían cómo tratarme. Y es parte de la historia que me está tocando cambiar. ¿Y dentro del Ejecutivo usted ve a una mujer también que tiene este liderazgo que viene con mucha fuerza y que también va a ser dentro de las carteras ministeriales o dentro de las secretarías que debe destacar desde el primer año de gobierno? Bueno, yo creo que la ministra de Educación tiene un potencial increíble porque lidiar con lo que le está tocando lidiar necesita carácter, necesita liderazgo. Por supuesto tiene el respaldo el presidente mío, pero las mujeres por lo regular a la primera mejor no queremos problemas. Y sin embargo, ella le ha hecho frente a una gran necesidad del país como es de verdad modernizar la educación. Y eso todos los gobiernos han tratado, todos. Y sin embargo, ella se ha plantado y creo que lo ha hecho muy bien. ¿Ustedes van a seguir en pie con el tema de mantener los cambios que ya están? ¿Queremos un país diferente o queremos lo mismo? Dijimos cambio. Y cambio es una nueva forma de hacer educación en el país. Vicepresidenta, y respecto a esto, todo lo que pasó el año pasado y este año, el tema de la conflictividad social, ¿no? Que es como usted ha hablado. Porque uno piensa desde la prensa que sí, la oposición mueve a la gente para asusarla y molestar al gobierno. Pero, ¿cómo de una manera inteligente el ejecutivo, el gobierno puede manejar eso? Porque a veces pasa que el gobierno cae en el juego de la oposición. Entonces, ¿cómo lo manejan con cuidado para no caer en ese juego y ustedes salir más fortalecidos? Porque todos quieren un cambio en la educación. O sea, es imprescindible que mejore la calidad, como usted dice. O sea, sobre todo el mundo, nadie lo desconoce. Si uno lo pregunta, todos están de acuerdo. Pero, ¿cómo lo hacemos para manejar para que este conflicto no se convierta en que estamos lanzando bombas? Los países que han cambiado es porque su población ha decidido cambiar. Y eso es algo que nosotros repetimos en todos lados. Porque, miren, ayer se lo decía yo a un sector. El tema de la conflictividad es algo que dejaron guardados todos los gobiernos. Solo nos fueron poniendo parchecitos, parchecitos y la conflictividad se iba haciendo más grande. Lo podemos hacer también. Podemos irle poniendo otro parche y... Pero realmente eso es lo que queremos. O queremos realmente el cambio que ofrecimos. Y por eso, cuando me ha tocado estar de intermediaria yo digo, queremos un verdadero cambio, tenemos que cambiar nosotros y poner un poquito tú, un poquito tú, un poquito tú. Y creo que la única manera de decir, tal cual como se los dije ayer, podemos poner un parche fácil. O podemos entre todos buscar la manera de cambiar y no sentarnos en una mesa de diálogo que dure tres años porque ya voy para afuera. Sino que ahorita tomemos decisiones y hagamos cosas que de verdad les sirvan a ustedes, al otro sector, pero sobre todo al país para hacerlo cambiar y crecer. Y si de verdad nos están viendo como un país potencialmente para invertir, no desaprovechemos esa oportunidad. Si hoy todas las economías están en problemas y resulta que nos ven a nosotros con una economía sin problemas. ¿Y por qué no aprovecharlo? Si es que cuando un país cambia es porque la mayoría de su población quiere cambiar. Ojalá que mis guatemaltecos quieran cambiar. Vicepresidente, usted tiene una experiencia en el medio. ¿Cómo evalúa el trabajo de la prensa, el proceso normal de fiscalización y de información a los ciudadanos respecto a los logros del gobierno? ¿Le parece que la prensa ha sido objetiva? ¿Cómo la ha visto durante este primer año? ¿Cómo la evalúa en general? ¿Tanto la prensa escrita como la televisión y la radio? Que eso es lo más... Y bueno, todo lo que están haciendo también es con las redes sociales y... Le puedo decir que me gusta más el lado de ese lado que este lado, porque el lado de ese lado es más cómodo. El lado de la prensa es más cómoda. Yo he estado de los dos lados. No, es más cómoda, totalmente más cómoda. Pero yo entiendo la labor de la prensa, yo sé que tienen que hacer su trabajo de fiscalizar y de informar. Lo que no entiendo es... Hace muchos años, cuando yo fui reportera, teníamos códigos de ética, que yo creo que algunos medios, especialmente alguno, ha perdido ese código de ética y se ha dedicado a hacer chismes y difamar. Y eso en cualquier código de ética que existe, en cualquier medio de comunicación, escrito, radial, televisado, hay códigos que le dicen a usted que si usted va a informar, tiene que tener las pruebas de lo que usted está diciendo. Y aquí, más de algunos se ha encantado con saltarse los códigos de ética y hacer lo que quiera. Y eso, por supuesto, le hace daño al funcionario, pero creo que más le hace daño a la clase periodística de este país y, sobre todo, le hace muchísimo daño al medio, que cada vez pierde más credibilidad. Me voy a preguntar qué medio, pero sí me parece interesante porque usted tiene la visión de de los dos lados, como dice, está bajado de los dos lados de la moneda. Y respecto a eso también, ha sido interesante el trabajo de la prensa en mostrar su figura como vicepresidenta, como mujer empoderada. De hecho, le estaba contando a ver que la vamos a invitar porque vamos, de fin de mes, todos los meses vamos a tener una revista de mujeres. Y el concepto de la revista es mujeres empoderadas. O sea, tenemos mujeres artistas, políticas, ellas van a ser los rojos de la portada, nos van a ser la moda, porque la moda es solo una parte de... Pero incluirnos en la moda si también nos gusta. No, es que le vamos a hacer una sesión de fotografía. También nos gusta la ropita, nos ropa, nos gustan las uñas, nos gustan los pelos, nos gusta todo eso. Entonces, eso quería preguntarle, basado en un plano más personal, cómo maneja su tiempo libre y todo su mundo personal, arreglarse, a qué hora va la peluquería... Bueno, yo me levanto a hacer ejercicio desde el año pasado, que inventé, porque lo sedentario estaba haciéndome daño hasta para el estrés. Entonces, me conseguí un entrenador que llega a la casa. Hicimos un improvisado gimnasito ahí, hacemos nuestro trabajo ahí. Yo, gracias a Dios, tengo una bendición de que tengo una cabellera perfecta, porque no se ensucia todos los días, es que no me la lavo todos los días, me da perfecto tiempo. Además, sé de peluquería, me peino sola muchas veces. ¿Peina sola? Sí, media vez no me tenga que serpear, yo me puedo peinar. Sí. Y, pues, pintar, no me pinto mucho, si es que también es fácil para mí. ¿Lo hace todo usted? Todo yo, sí. Sí. Y mi tiempo, lo único que hago es que tres veces a la semana llega alguien que me da mi masajito relajante para poder aguantar estos embates. A veces puedo cumplirle y a veces no, porque a veces ya me voy muy tarde. Pero ella me espera hasta las nueve o diez de la noche. Muchas gracias. ¿Y para ti usted como alguien le hace solo? No, esa yo, solita. ¿También? Lo que me gusta, compro. ¿Y dónde compra acá en Guatemala, al extranjero? Bueno, hay dos señoras aquí que saben mi gusto y que les digo, la única condición que les pido es que no traigan repetido, solo uno. Y me lo han cumplido. Entonces, cuando me traen, casi que compran para mí. Y cuando yo viajo, aprovecho, digamos que ya sé que voy a tener tantas o cuáles, voy escogiendo de una vez lo que me va a servir y ya lo tengo guardadito ahí para la fecha especial. ¿Y no le gusta salir a comer? ¿Cómo lo hace ahora que es más complicado? Ah, yo salgo. Yo voy al supermercado. Antes hacía 40 minutos, hoy me hago dos horas de supermercado porque la gente me saluda, fotos, pero me encanta ir al supermercado, sigo yendo al supermercado. Solo un par de veces le he pedido favor aquí a mi asistente porque no he tenido tiempo, pero la mayoría de veces he ido yo. Me gusta ir a comer rico. Me voy a los restaurantes a comer los domingos porque a las 4 tengo que estar aquí, entonces tenemos que hacer un almuerzo temprano. Y yo trato de llevar una vida, voy a los centros comerciales, voy al cine, en las pocas, aunque sea. En las ciencias, ¿no? Sí, sí. Ah, no, pero no acepto que la seguridad me cargue rodeado. No lo acepto. Y no acepto que la seguridad no me deje saludar. No lo acepto. Porque al final esto es transitorio, yo me voy a ir. Y yo les digo a mis hijos que lo peor que podríamos hacer es acostumbrarnos todos a estar en un cofrecito donde nadie nos puede tocar. Así es que yo cuando entro a un centro comercial, pues sí tengo la responsabilidad de que alguien me cuide, pero no que me van a hacer un círculo donde no me dejan. ¿Y sus hijos le demandan un tiempo? Ay, tenemos un serio problema ahora con... ¿Quieren ser abuela, no? Sí, pero falta mucho todavía. No, ahora los jóvenes de ahora se cuidan demasiado, de más se cuidan ahora. ¿Los que están informados? Ellos están muy informados. Entonces, sí, yo quiero ser abuela, pero ellos no quieren que yo sea abuela todavía. Entonces, no, mis hijos están pasando... Bueno, siempre han tenido una mamá que trabaja mucho. Siempre he trabajado en mi vida, todas desde que nacieron. Ellos se quedaron con niñeras desde que... Mi hijo pequeño fue en una canasta a los ocho días al trabajo. Y mamaba en mi oficina, solo cerraba la puerta y le daba de mamar en mi oficina y estaba en la canasta todo el día. Yo atendía gente y él estaba en la canasta. O sea, ellos están acostumbrados a que tenemos que trabajar. Pero ahora como son jóvenes, es diferente a cuando yo lo llevaba en la canasta, estaba dormido, le sacaba al aire, le daba de mamar y lo volvía a poner a costa. Ahora que no lo puedo tener sentado aquí porque él tiene que ir a la universidad, tiene su propia vida. Y él lo que quisiera es que a las seis su mamá fuera a cenar con él, pero no se puede. Pero hemos estado tratando de hacer ahí algunos acuerdos, algunos convenios para poder compartir y lo hemos estado logrando. ¿Y con su esposo también? Él odia la política, no le gusta. Entonces él es un hombre que se está en el campo porque él es un zootecnista. Así es que él se está entre café y vacas y él es feliz ahí. ¿Y se encuentra de repente? No, él viene, él se va todas las semanas y regresa todos los días. Pero eso a veces es mejor porque al lograr mantener concentrado usted su trabajo, él es su trabajo. Y no lo... Y se quieren más porque se encuentran... Claro, y no nos fastidiamos tanto. Y cuénteme, vicepresidenta, para el 2013, ¿qué cosa le gustaría lograr a usted como mujer en la vicepresidencia? Ya no como gobierno, sino que usted como en su parte personal, hacia adentro, ¿qué logro personal le gustaría como mujer tener en el 2013? Bueno, no puedo desligar ahora, Roxana, a la vicepresidencia. Aunque quisiera, no puedo porque mi gran responsabilidad ahorita es la vicepresidencia. Entonces, aunque quiera hacer un logro personal, no puedo. El logro que yo haga es endosada automáticamente en la vicepresidencia o al revés. Entonces, yo creo que quiero seguir trabajando con el tema de género. Quiero seguir afianzando un poquito más el tema de la violencia intrafamiliar. De verdad, nos hacen mucho daño. Quiero seguir trabajando el tema de las niñas embarazadas. Hice una denuncia de 1.200 casos de niñas de embarazo. Eso tiene que terminar. Ese es un objetivo que tengo muy claro y que estamos trabajando fuerte con mi equipo. Y el tema del trata. Hay niñas, mire, que los juzgados hayan dejado ir a un tratante habiendo encontrado niñas, dinero, que lo hayan dejado ir, son llorasangre. Y yo tengo que seguir trabajando con eso muy fuerte porque no somos paraíso sexual todavía. Pero si no hacemos nada, vamos a llegar a hacer eso. Y me niego a pensar que Guatemala tiene otra coronita más de algo que no queremos los guatemaltecos. Yo sé que se buscaba esto de la talla como algo muy... Como de necedad. Y la de nutrición, que esa sí la estamos trabajando muy cerca con el secretario. ¿Cuál cree usted que podría ser la solución de una llave para disminuir el machismo en Guatemala? No, eso no es una llave. No hay una llave secreta. Eso es ancestral, cultural. Yo no le puedo ir a decir, por ejemplo, a un hombre de Ixcán que la señora salga a trabajar con tacones porque ella es la encargada de hacer el fuego, cocer el maíz, hacer el nishtamal, llevarle su comida a las once, su fresco. Eso es parte de la cultura. Pero lo que sí puedo es empoderar a esta mujer para que económicamente se vuelva un poquito independiente y sepa que ella también puede ser generadora de recursos para su familia. Y no me interesa cambiar la cultura tampoco. Creo que parte de nuestra riqueza también es la cultura que tenemos. Lo único que hay que hacer es empoderar un poquito a la mujer para que sepa que puede ayudar también a la economía familiar y de alguna manera la economía familiar le da un poquito de independencia. La voy a llevar a lo último de la entrevista. Ya me voy. Sí, ya se va, le queda un poco de minutos. Es lo último. Respecto del último que ha pasado en el último tiempo y lo que va a ocurrir el lunes en la cuenta pública del presidente. ¿Cómo vio la decisión del presidente de cerrar Fonapal? Me imagino que usted participó en esa decisión. Mucha gente lo esperaba. ¿Cómo lo ve? ¿Qué tan difícil fue tomar esta decisión? Lo más triste es la crítica después del cierre. Eso es lo que no entiendo. Porque dice, ¿por qué no lo cerró antes? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué? Entonces yo digo, eso es un parche, eso es una medida paliativa. No. Y que me da mucha tristeza que los guatemaltecos no reconozcan que de verdad fue una decisión difícil. No fue una decisión fácil. Pero había que tomarla porque, y lo que yo dije, trascendía ya a un director, trascendía ya a los directores de ahí. Era una red de corrupción que venía y que venía y que venía desde que Álvaro Colón fue el primer secretario de Fonapal. Entonces, yo creo que fue una decisión difícil, pero que había que tomarla y que de verdad, tal vez les cuesta reconocerlo, pero creo que en el corto tiempo nos van a dar, los que no nos quedan la razón, la razón. Y de nuevo, que la de la última pregunta es, ¿cómo va a llegar el lunes? ¿Cómo la vamos a ver el lunes? De azul. De azul. ¿Y cuál va a ser su papel dentro del evento? Saludar a mis compañeros legisladores. Es todo lo que me toca. ¿Te extraña mucho eso? Sí, hay días que sí. Hay días, por ejemplo, como está el Congreso ahorita, no mucho. Ahora estaría en la boca del lobo. Para estarme sentada y oyendo tonteras, no. Está complicado. Pero cuando han habido debates interesantes, sí me hubiera gustado estar ahí. Pero, así como está el Congreso, estoy más contenta aquí. Estoy más contenta ayudando. Qué gusto. Muchas gracias por el tiempo. Igualmente. Un placer. Un placer.